hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no un vídeo review sino más bien este vídeo donde ahora les voy a enseñar otra adquisición más mía que hice en el persa bio bio no se trata de ningún juguete de ningún tipo sino más bien de unas fotografías antiguas precisamente de las micro amarillas las que bueno la que como todos sabemos fueron el transporte público de santiago y chile entre los años 1992 y 2007 además recordemos que volvieron volvieron a usarse en medio de esta crisis social que está habiendo por estos días no solamente acá en santiago sino que también en el en otro en otra región en chile y bueno y con motivo de la crisis social acá en santiago de chile prestaron ayuda esta misma micro esta misma emblemática y querida micro prestaron ayuda para apoyar al transporte público de la capital chilena y bueno qué les parece si vamos a recorrer estas seis imágenes que he adquirido últimamente de las micro amarillas bueno bueno aquí se puede ver una la voy a levantar para que no se refleje la luz bueno aquí podemos ver una metal metal par petro hueco motor mercedes benz bueno aquí podemos ver dos micros y dos micros una la dos en dirección contraria bueno ahí podemos ver una una metal par y otra y la que va en sentido contrario no sé cuál es bueno aquí podemos ver una buscar sino como todo si con motor mercedes benz también bueno y aquí podemos ver una cuatro ases también con motor mercedes benz bueno aquí podemos ver otra otra metal par petro hueco petro hueco y bueno y aquí otra micro metal par petro hueco y bueno esta está pasando también cerca el río mapacho y también como se puede ver en segundo plano está el cerro san cristóbal donde actualmente está el zoológico metropolitano y las antenas transmisoras tanto de los canales canales de televisión como de las emisoras de radio y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles las últimas que adquirido y ahora sí con esto me despido adiós camifuera chau